Este paso, Minas Nuble, es claro que sí, en esta cordillera que nos hermana y nos integra un grito de libertad, independencia y autonomía. De nuestros pueblos, de nuestras comunidades, este paso va a permitir sacar músculo, va a permitir ascender en la escalabilidad y la concretabilidad y la potencialidad que tiene esta región. Nos une a Chile en los 600 kilómetros de cordillera que nos vincula, que nos une y que nos hermana. Es el paso fronterizo más bajo en altura, con lo cual en principio es el paso fronterizo que frente a los distintos cambios climáticos habrá de permitirnos mayor conexión e integración. Quiero destacar y agradecer a todos, todos los que hicieron posible esto, pero principalmente yo quiero dar una palabra de reconocimiento y agradecimiento para el dueño y el poblador de estas tierras, que si él no hubiese dicho que sí, no estaríamos acá. Hoy hay una llave que abrió una puerta, que es respetando un diálogo sincero, fraterno, que construye concesos y acuerdos y que va a permitir, sin lugar a duda, transformar recursos en riqueza generando progreso y desarrollo. De nuestras patrias, de nuestras economías y bienestar de nuestra gente. Muchísimas gracias.